Hola, muy buenos días, te saluda el profesor Armando Sumárraga en actividades para educación básica, preescolar, primaria, secundaria pero también te puede servir para prepa, inclusive universidad en el área de arte o educación artística. Me da muchísimo gusto saludarlos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias por seguirse suscribiendo, gracias por seguir los videos y bueno, gracias por darme este me gusta y también el no me gusta pero me estoy poniendo las pilas, correcto, bueno, pues empezamos marzo y vamos a empezar con primer grado, fíjate, me encanta primer grado porque viene para los niños de preescolar, ¿lo puedo poner en preescolar? Sí, bueno, ¿qué vamos a ver? El eje, apreciación estética y creativa. El tema, hoy cambia, todo este mes así se va a llamar el eje y el tema se va a llamar, se va a llamar, perdón, sensibilidad y percepción estética. Padrísimo. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Es reconocer los sonidos de su entorno, los que puede producir su cuerpo y las canciones y rondas infantiles para identificar sus diferencias y el otro aprendizaje esperado va a ser improvisa movimientos al escuchar canciones infantiles. Bueno, la actividad, mira, primero le voy a decir a los niños que vamos a hacer un recorrido por la escuela. Sí, 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 que hagan un recorrido por la escuela. Les voy a pedir que se sienten en un círculo, que cierren sus ojos e identifiquen los sonidos que se escuchan a su alrededor. Una vez cerrando sus ojitos, el alumno así me contestará, maestro, el ventilador. A lo mejor un niño contesta y dice, digo, perdón, pregunta, profe, yo estoy escuchando la voz de un maestro. Una vez que identificaron ese tipo de sonidos, les digo pues efectivamente que todos escuchamos diferentes sonidos como el agua, el aire y de la naturaleza y también del ambiente. Voces, voces diferentes, agudas, graves, medias. También escuchamos instrumentos musicales, el sonido del balón, el silbato del maestro. Bueno, en esta ocasión se trata de reconocer los sonidos. Y bueno, el día de hoy invité yo a unas tarjetas. Sí, de animalitos, porque quiero que las identifiquen. Pero los tenemos físicamente, no. Esto yo te lo voy a dar en un tabloide. Si te interesa al final del video, va a aparecer el link para que tú puedas descargar el tabloide, lo puedas mandar a hacer, lo recortas y aquí lo tienes. Nos va a servir para identificar al animal. Me va a servir como es de primer grado para que el niño aprenda a escribir borrego. Y fíjate bien aquí, es bien la cosa más interesante, lo que me gusta, poner atención. O sea, que el niño se va a sentar, si platica, no va a escuchar qué animalito es el que va a salir en la melodía. Entonces, hacemos comentarios de que el niño tiene que poner atención. Puede platicar, le decimos, mira, si gustas platicar, lo puedes hacer, pero no vas a identificar a los animales que van a aparecer. ¿Cuántos van a ser exactamente 11? Los podemos formar en equipo, claro, para que se pongan las pilas. Si no tienen las tarjetas, porque también luego me dicen, oye, mira, es que lo que no quiero es invertir, no te preocupes, que recuerden cuántos animalitos fueron. Al final los tienen que escribir en una hoja y decir el orden en el que fueron apareciendo. Yo aquí ya lo tengo en la música. Sí, aquí ya tengo la música. Entonces, te voy a invitar a que también pongas atención. La música también te la dejo, pero si gustas, tú puedes elegir la que quieras, le pones pausa y pones el sonido del animal que tú gustes que ellos identifiquen. ¿Correcto? Bueno, vámonos entonces a la canción que ya la hice con espacios donde va a aparecer un animalito. Ellos van a tener que identificar cuál es y lo van a poner en orden. Ahora sí, todo listo. Mira, ya tengo aquí mis tarjetas. Yo ya las puse en orden o en desorden, dependiendo cómo el alumno las haya colocado. Si lo hace de manera individual, está en su lugar. Si lo hace en manera de equipo, bueno, entre todos van a estar atentos para ir sacando la canción del animal que vamos a identificar a través de esta melodía. Está muy sencilla. Te la voy a dejar, te comentaba. Y bueno, vamos a escucharla. Vamos a ponerle todo el volumen y dice así. Atentos. 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 ¡Gracias! 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 El borrego Entonces tengo que estar atento Para poder identificar al animalito Que va a emitir su sonido Bueno, pues esta es la primera actividad del mes de marzo En el área de arte Lo pueden utilizar los niños de preescolar Sí, te voy a dejar, ya te dije El tabloide para que lo puedas descargar Te voy a dejar también la melodía para que la puedas utilizar En tus clases de arte De esta manera el niño va a guardar silencio Para poder identificar a los animalitos Yo espero que te haya gustado esta actividad Nos vemos en otro video